Hola amigos, bendiciones, nuevamente aquí en el canal, queriendo compartir con ustedes de mis manualidades, hoy quiero enseñarles como de un pomo de jalapeño, que ya se me acabó, que ustedes saben que nosotros lo utilizamos, después botamos el frasco, yo quise reciclarlo y hacer un bocadito, entonces quiero enseñarles como lo hice, cogí el frasco, lo lavé muy bien, lo pinté de go, después con esta cintica, yo la utilicé bien finita, ustedes si quieren pueden buscarla una más anchita a su gusto, porque con esta tan fina se pasa un poquito más de trabajo y hay que darle más vuelta, pero bueno, yo la hice con esta porque no quise salir a buscar otra y no obstante, está bien bonita porque es doradita con con besito y me le dan un toque bien bonito que me pegaba con las flores, ve, y así, pero no obstante, eh, eh, le adorné su boquita. Ahora con la misma cintica cojo y le hago el, un toquecito para adornar el, lo que es el buscarito, ve, eh, le da otro toque y le damos, ¿sabes? la vueltecita al lugarcito que más nos guste. Ahí. Así. Este frasco lo compré en el dólar, un dólar de cristal. Lo pinté también, yo lo quiero para parejita, ve, como el bócaro y el candelabro. A él también con la cintica, ya yo lo, la tengo hecha ya para que el video sea un poquito más rapidito, le hago la misma decoración del, del bócaro. Ve, bien bonito, hace su, hace como un jueguito. Entonces, cogemos las flores que ya yo las compré, como les dije en otro video, dos dólares, que lo fundamental también, como les digo, de lo, de la manualidad es que ahorramos, ahorramos dinero y quedan, eh, adornos bien lindos, ve, le ponemos la florecita, esta aquí, un poquito tomata, la otra más, más bajita, ve, mira qué fino, qué fino, al lado del pomo de jalapeño, ya no es jalapeño. Entonces, y al, al, al candelabro, ustedes le pueden poner una velita, de las que sucumbatería, de las que les guste, a mí particularmente me gusta, esta. Mira que adornitos bien bonitos, se puede poner en cualquier lugar de la casa. Yo le pon, yo les voy a mandar una fotito, eh, espero que les haya gustado, a mí personalmente me gustó, ¿verdad? Y si es así, bueno, eh, me les regaló un like, me lo comparten, eh, suscríbase en el canal y toquen la campanita para cuando yo suba una manualidades, eh, le den la notificación. Espero que les gusta, muchas bendiciones, gracias por sus lindos comentarios, por compartir mis videos, por, por todo. Bendiciones y lindo día. Bye.